hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros 3 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si a primera vez el nivel que me lo pasé que tuve que repetido varias veces hasta lograrlo fue el nivel 3 del mundo 3 donde estaba el gran pez que se comía de un solo bocado sin importar si soy pequeño o grande no importa como es un zampado sin importar el tamaño y el castillo lo pasamos aunque no me sabe cual cual puerta era la correcta y aquí hay dos bifurcaciones pero prefiero ir en orden así que voy al nivel 4 vamos a ver he llegado a tiempo perfecto haces como como la miniatura que está en el vídeo pues me ha pillado justo a tiempo y bueno bueno el problema es que ese pez me puede pillar y listo y aquí hay unos tumbas hay un paragoomba que debes pachar bombas pequeños y listo pues eso es lo cerca no me interesa no me da muy que esto es que es de casualidad llegó el momento de ir por el habitar es el asquito bueno es el asquito y estos huevos de pinchos de pinciones son bastante fastidiosos y no pillé bueno pillamos la estrella por casualidad estamos pequeñitos lo sé voy a las cartas primero y después voy al hongo aquí está la vida y aquí está el hongo aquí está la flor y aquí está como los veinte así que empezamos listo una flor para acá y me equivoqué era era esa la flor y sé dónde está el hongo y finalmente tenemos una vida y hemos completado toda la carta y antes de ir al nivel 5 voy a ir a la casa del hongo pilla escoge una caja su contenido sus contenidos te ayudarán en tu en tu camino de team marine de doping web cuál de las cajas pillaré no lo sé una hoja bueno y vamos por el hermano martillo vamos a ver qué me da por lo menos no estamos en el agua estuvo peligrosamente cerca y listo y conseguimos el martillo perfecto perfecto para poder para romper la piedra que tenemos en el camino y así ir en balsa vamos por esa casa elijo una caja su contenido te ayudará en tu camino de team marine de doping web cuál de las cajas elegiré no lo sé y me salió flor vamos a ver si me saldrá un traje de rana adicional en fin marín de doping web cuál de las cajas elegiré no lo sé bueno y dos flores y una pluma p y vámonos esas cartas las elegiré en el próximo capítulo elige una caja su contenido te ayudará en su camino el team marine de doping web cuál de las cajas pillaré no lo sé bueno y por aquí hay un ahí está el castillo pero no pienso ir todavía vamos a ver si es eso es todo el mapa vamos a ver si por aquí y listo vámonos para acá por curiosidad bueno el camino está cortado así que nos bajamos y vamos al nivel 5 ups y se me olvidó y ya el traje de rana bueno no es que no es el fin del mundo y tenemos al gran pez que me comió pero no me va a comer de nuevo y listo nos vamos uy si no pille el hongo pero bueno con cuidado y hemos pillado el hongo perfecto no perfecto perfectísimo bueno pillamos moneditas y listo y listo con sumo cuidado y listo vamos que vieron eso vamos a ver por el bloque vamos por el bloque bueno no pillamos el traje de rana pero pero digamos algo mejor que un traje de rana y algo común por supuesto no cualquier pavo era raro que nos encontramos ahí como el traje de rana que si es raro y listo eliminamos al blooper y eliminamos a ese bicho y eliminamos al gran pez y una oportunidad para poder salir sin darle al pez y listo y listo wow a eso lo llamo yo un golpe de suerte si no es un golpe de suerte que es entonces y ahora vamos al nivel 6 en esa altura necesitaría la pluma pero bueno la hoja que diga el que entendió entendió casi me caigo y listo aquí hay un koopa ups bueno que más da bueno no pasa nada no es el fin del mundo o si salto bebé bueno bueno una monedita que más que podría salir mal y listo y tenemos las donas de infarto y listo y saltamos y wow no fue como en el gran pez pero no fue tan difícil como el gran pez la verdad la verdad es que esas plataformas que giran son dan un susto el ni el verraco y vamos al 7 sería tentador y al 8 pero na prefiero seguir el orden como dije antes bueno y aquí tenemos los spikes salte encima de él a pesar de sus pinchos eso estuvo cerca eso estuvo bien cerca bueno no es la gran cosa la verdad una dejémoslo ahí dejemos quieto al koopa saltamos y wow que maniobra que señora maniobra y pillamos la esa cosa y listo logramos pillar y saltamos cogemos las monedas bueno el bloque no sé para qué sirve pero bueno lo pulsare de todas maneras lo mejor me bajo por aquí y listo y listo y vamonos por acá y listo y por un descuido bueno bueno y vamonos bueno esta vez pillaremos navidad cuando ya pasemos bueno ya hemos pasado y nos enfrentaremos al hermano martillo y destruimos todo a su paso y esperamos y los derrotamos y pillamos estrella este es lo fruto más común que se pilla después de vencer a los hermanos martillo y se me olvidó y se me olvidó ponerme el traje de rana bueno no es la gran cosa vamos a hacerlo listo y que se estuvo cerca y pillamos la bola de fuego y pillamos la bola de fuego pasemos de esos pescados de esos chip chip el problema sería estos esos fantasmas que se cuelgan esas cosas fantasmitas esos fantasmas de las de las de las plataformas que están pegadas a las que están pegados a las plataformas estos son un verdadero podrían ser un verdadero fastidio y primera vez que nos enfrentamos a bum bum con la bola de fuego porque las otras veces me lo he enfrentado y listo con bola de fuego fue fácil derrotarlo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá o si es la primera vez que suben mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a elucio x matsuyungamer lillet vintage demajo catasor daniela gamer carla velasquez karen e historias de terror con un co willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y